buenas este es un flip through del pic tarot este tarot se lo vi a un canal de youtube que hizo un review en silencio y me enamoré de los enamorados y decidí comprarlo si lo comparamos con una carta de tarot normal podemos ver que es un poquito más corta y más ancha este es el de los 78 puertas así que es más o menos el size de una carta de tarot no de poker los ases son normales algo que hacen las cartas de poker es que el as de espada siempre es más grande y diferente y muy elaborado pero en este no en este es igual que los demás los demás cartas los arcanos menores son como cualquier baraja de de jugar o sea que no tienen dibujos ni nada son normales y el librito te da algunos spreads te dice un poquito de la historia de tarot de como esto es un colaborativo deck y como como yo este se encontraron con una señora y le leyó las cartas y entonces ellos se inspiraron en este deck también te dice cómo jugar el tarot de marsella aunque otro jueguito y te explica solamente los arcanos mayores ok así que está en la caja y es un tarot moderno es como entre tarot y playing cards este es el el back que les voy a ir enseñando las cartas el tonto no tiene número el mago que es un mono la sacerdotisa la emperatriz el emperador bastante bélico parece como monsters inc el papa los enamorados a mí me encantó esta carta porque es como estar en las buenas y en las malas cuando tu pareja te da su porte en esos momentos tristes me encantó el chariot el chariot esta es la justicia creo adjustment son tres monstruos mordiéndose uno al otro el emitaño la fortuna está triste está triste pero boca abajo está feliz que nos hace pensar que a veces tenemos mala fortuna pero puede ser algo para bien esta es la fuerza ok dominar los instintos lost el colgado la muerte arte arte un momentito eh arte 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 es la templanza ok el arte de alquimia el diablo la torre la estrella la luna parece de los cartoons de antes el sol el juicio y el universo del mundo aquí tenemos la familia de copas son reversibles y tenemos aquí el page el knight la reina y el rey y tenemos que en el knight hay un aspecto un poco negativo verdad de ese amor obsesivo ok aquí tenemos eh oros en realidad aquí no sé por qué se está cortando un dedo la reina el knight que es bélico y este que parece más un page de agua pero bueno y este rey que parece más un rey de espada volviendo aquí verdad este este rey parece más un rey de basto porque verdad tiene la acción y este parece un un page de aire por la música así que hay elementos mezclados así que aquí vemos el el rey de bastos más tirando la música esta sí que parece una reina de bastos eh los knights son medio creepy y son todos son sufridos y son bélicos y este que también parece un uno de música por último tenemos las espadas donde tiene la manzana que se puede interpretar como oros o bastos verdad tenemos la reina que tiene un wand el knight y again el 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 page que los pages son todos como de música también se puede interpretar los colores tenemos una reina de bastos que es bastante emocional tenemos so podemos ver aquí que el azul que significa emociones agua vemos espadas con emociones espadas con pasión espadas con material vamos a revisitar los otros a ver tenemos aquí material con material y aire material con aire material con pasión material con agua acción con aire acción con fuego acción con material acción con aire y aquí tenemos sentimientos con pasión acción sentimientos con naturaleza o aire sentimientos con inteligencia amarillo y rosa puede ser la emoción y sentimientos con aire o sea que vemos que por lo menos en los courts domina mucho el aire lo cual podemos usarlo para consejos en toma de decisiones básicamente este deck ahora uno de los contra es que aquí no se pueden leer reversos así que no se sabe como si tuvieras el mazo siempre boca arriba así que espero que les haya gustado esto es un mazo light lo pueden usar para personas que a lo mejor tengan un poquito miedito al tarot o sean nuevos en el tarot que nunca les hayan leído las interpretaciones como los artistas no son tarotistas no son unas interpretaciones tradicionales pero bueno por eso es que antes de tu moverte a tarots así poco tradicionales tú tienes que entender bien los arcanos mayores para que entonces tú puedas poder interpretar otros otros tipos de estilos ok así que los dejo muchas gracias ah el cardstock es bueno es liso mate yo de verdad ya sé que es lo que cuando la gente hace así que busca ¿verdad? son choclean muy bien y bueno hasta un próximo review bye bye